Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Y a todo de las arenas, me ataca mi maní Soy lucha, soy veneta, el ritmo que aprendí ¡Ale, ale, ale, a la mame! ¡In a la mame! ¡In a la mame! ¡A la mame! ¡Ale, a la mame! ¡In a la mame! ¡Nos van los millones de teñamos esencia por hacer Tu camiseta de nosotros, en la mame! ¡As salen las estrellas, vivimos a partir! ¡Ale, a la mame! ¡Ale, a la mame! De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera. Limpia y blanca que no empañan, lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. Los domingos por la tarde, caminando a llamar a ti. Alán Madrid, Alán Madrid, las mojitas madrileñas, las mojitas madrileñas, van alegres y lisueñas, porque juega su Madrid. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid. A triunfar en Buenalí, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Alán Madrid, Alán Madrid. Nobre y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid.